Estamos respetando lo que hacen los tribunales, estamos cumpliendo con la justicia y estamos dando la cara ante todos los españoles con toda la dignidad y con toda tranquilidad. Este partido, el Partido Popular, solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. De esta manera sabremos ya de una vez que lo que es verdad es verdad y lo que siempre ha sido mentira siempre ha sido mentira. El ejercicio de transparencia y de ejemplaridad en la transparencia que ha hecho este partido es único en la historia de la democracia española. Pero también queremos que se reconozca el valor de tantas y tantas personas honradas y de buena fe que nos dedicamos a la política. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Es mentira y es mentira que ni yo misma ni nadie del Partido Popular cobrara ningún tipo de comisión. Los primeros que estamos indignados somos el Partido Popular. Indignados.